Música Mi tonta para recordarte, mi tonta sentimental Otro siempre canto, canto, sopando cuando llorará Tu amor, su amor de hoy, nunca dijiste por qué Yo que consuelo pensando, pero expresión de tu fe Paloma, va a quererse un poco, Paloma, va a desearte el pie Mi amor, va a olvidar el cambio, porque estás en el cuerpo No sé, tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo voy a hacer Tal vez, me propongo el mismo, pues me tiramos a suspirer Música Música Música